Sean todos bienvenidos a nuestro canal Beetlejuice 2 Confirms Beetlejuice 2 Confirmado Si, confirmado Esa gran película del director Tim Burton Beetlejuice ya tendrá su secuela Tendrá su segunda parte Está totalmente confirmado Es oficial, si, es oficial Una de las grandes películas de culto De este gran director que es Tim Burton Esta gran película que es Beetlejuice Tendrá su secuela Y esta secuela será toda una realidad Pero hey, ya va, un momento Antes de seguirte comentándote sobre esta muy buena noticia Tengo que decirte algo importante Si este es el primer video que ves sobre mi Te comento que yo soy Sergio Y este, este es mi espacio en YouTube Sergio de Noche Te invito cordialmente a que te suscribas Si te suscribes a este canal Si, este canal seguirá creciendo Y te informará de forma oportuna Sobre todo lo relacionado con el mundo del cine Luego de que te suscribas Te invito cordialmente a que le hagas click a la campanita Si lo haces, recibirás notificaciones Cada vez que yo suba un nuevo video Así que si haces todo esto De todo corazón Muchísimas gracias Ahora sí Hablemos sobre esta buena noticia Está totalmente confirmado que esta película de culto De el director Tim Burton Betelgeuse tendrá su secuela Si, tendrá su segunda parte Esto es una realidad El propio director Tim Burton lo confirmó Y es una realidad Lo confirmó hace algunos días Y me gusta mucho esta noticia Porque esta película Fue muy exitosa en su momento Cuando salió Hace aproximadamente 30 años atrás Más o menos Pero esta película ha sido atemporal Esta película A pesar del pasar de los años Es una película que verdaderamente vale la pena ver Se los recomiendo Si aún no lo han visto Búsquenla Búsquenla Y véanla Porque esta película Betelgeuse Es muy buena En general Todas las películas del director Tim Burton Son buenas Pero esta En específico Es muy, muy, muy buena ¿Qué sucede? Betelgeuse 2 Será una realidad Y el propio director Tim Burton Lo confirmó Hay que mencionar Que este director Desde hace ya un buen tiempo Había manifestado Que él deseaba Darle una continuidad A este proyecto Al proyecto de Betelgeuse Él quería realizar Una segunda parte Y había muchos rumores Sí, rumores Desde hace poco tiempo Para acá en realidad Pero había rumores Que iba a estar por allí Una actriz Que ha dado mucho De qué hablar Por su participación En la serie En la serie Sí, Wednesday Y estoy hablando De su protagonista Me refiero A la actriz Gina Ortega Sí, Gina Ortega Está confirmada Para este proyecto Para Betelgeuse 2 Gina Ortega Va a participar En este proyecto Y ella va a interpretar A la hija de Lidia Y también está confirmado La actriz Winona Ryder Sí, Winona Ryder Regresa Regresa para este proyecto También Y ella Va a encarnar Nuevamente A su personaje De Lidia ¿Qué sucede? Gina Ortega Va a interpretar A la hija de ella A la hija de Lidia ¿Qué sucede? También está confirmado Al protagonista De la historia Que por supuesto Que es el actor Michael Keaton Sí, Michael Keaton Está confirmado También Que por supuesto Va a interpretar Al personaje De Betelgeuse En conclusión Este proyecto Va a ser Una realidad Betelgeuse 2 Va a ser una realidad Tanto Michael Keaton Como Gina Ortega Y Winona Ryder Que eran rumores Que iban a participar En este proyecto Pues ya no lo son Ahora es una realidad Estos actores Y actrices Van a participar En este proyecto Y algo más Otra sorpresa más Sí, otra sorpresa Ya este proyecto Tiene fecha de estreno Sí, fecha de estreno Esta película Ya tiene fecha de estreno Esta película Se va a estrenar El próximo 6 de septiembre Del año 2024 Así que Vaya, vaya Está Está relativamente cerca Así que bueno Pendientes Si tú que me ves Eres cinéfilo Y te gustan las películas De Jim Borton Y te gustó mucho Betelgeuse Seguramente Vas a querer ver Este proyecto Vas a querer ver Ver realidad Hecho una realidad Este proyecto Betelgeuse 2 Esta película Será una realidad Y tú que me ves ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Te llama mucho la atención Esta noticia Como a mí Como a todos nosotros Los cinéfilos ¿Irías a ver Betelgeuse 2 En el cine? Déjamelo abajo En los comentarios Y abajo En la descripción De este video Podrás conseguir Mis redes sociales Si así lo deseas Me puedes agregar Para que hablemos Sobre este Y cualquier otro tema Relacionado con el mundo Del séptimo arte Si te gustó Este video Informativo Sobre Betelgeuse 2 Dale like Si te gustó Este video Por favor Compártelo Cada vez que la gente Le da like Cada vez que la gente Comparte mis videos Créanme Créanme Que me ayudan Muchísimo Y por último Nunca lo olviden El cine Es para entretenernos El cine Es para desconectarnos De esta realidad Que es tanto No agobiado Y definitivamente El cine Es para pasarla Muy bien Ya está confirmado Betelgeuse 2 Estará confirmado Esta película Será una realidad Y será llevado A la gran pantalla Nuevamente Por parte De su director Tim Burton Tiene fecha de estreno Será en el 2024 El 6 de septiembre Pero ustedes y yo Todos nosotros Podemos ir solos O acompañados A la sala de cine Pero siempre Vamos a la sala de cine Vamos al cine Porque en el cine La pasamos Muy bien A la sala de cine Tiene fecha de estreno Tiene fecha de estreno